Amigos productores, bienvenidos a una nueva edición de Solocampo, primer programa del 2017. Vamos a realizar entrevistas haciendo un balance y las perspectivas para el que vendrá. Empresarios, dirigentes, maquinaria agrícola, ganadería, política, serán los temas del Solocampo de hoy. Los auspicios e iniciamos con el programa. En Solocampo dialogamos con Sebastián Sánchez, gerente de Comercio Exterior de la empresa Caimán de Las Parejas. Manifestó su satisfacción por el repunte de ventas durante el año pasado y adelantó que Caimán proyecta importantes cambios durante el 2017, introduciendo nuevos negocios en su cartera. En principio fue bastante bueno, las ventas en el mercado doméstico, en el mercado local fueron muy buenas. Lo que fue el mercado internacional, seguimos viendo un decrecimiento en lo que es ventas. Para el año que viene esperamos una recuperación. De todos modos son proyectos, ¿no? En lo que es el mercado externo. El mercado interno, como te decía, muy bien, tenemos buenas proyecciones. Tenemos pensado aumentar un poquito la producción de máquinas y, bueno, incorporar algún otro producto que será presentado en las exposiciones. Principalmente en la de marzo va a haber una presentación. No quiero anticipar nada, pero bueno, esa es la idea. Nosotros somos fabricantes de pulverizadores y, bueno, como te decía, tratamos de diversificar un poquito lo que va a ser pulverizadores y vamos a ganar un producto nuevo en marzo. Vamos a hacer una presentación. ¿Y en el mercado externo, ustedes, a qué países se exportan y con qué países están trabajando para generar nuevos mercados? Básicamente lo que es Sudamérica, más fuertemente en lo que es Bolivia y Uruguay. En Venezuela tuvimos algo de ventas este año. Si bien las ventas no eran dirigidas a una empresa relacionada al gobierno, sino que a una empresa del sector privado. Algo a México, algo a Colombia, pero ventas muy puntuales, ventas chiquitas, ¿no? Bueno, tenemos proyectado seguir participando en Australia, que es un mercado muy competitivo y muy dinámico. Y después a Europa del Este, intentar seguir participando con presencia. Si bien se complicó mucho la situación, pero bueno, tratamos de seguir manteniendo a los dealers. A lo mejor bajando un poco lo que es rentabilidad o trabajando con otros números. Pero bueno, también tenemos presencia en Ucrania, Kazajstán, Rusia. Y son mercados muy grandes que nos interesa muchísimo apuntar ahí para crecer. Aunque bueno, la coyuntura hoy no es la mejor, pero bueno, tenemos buenas expectativas. El titular de la empresa Acron de San Francisco, Alberto Gaviglio, hizo un análisis de la actividad del sector en 2016. Y contó cómo fueron sus ventas para el mercado interno y las exportaciones realizadas. También mostró su optimismo respecto del futuro del sector de maquinaria agrícola. Habla en suelo campo Alberto Gaviglio, presidente de Acron. Estamos terminando un año que resultó muy bueno. Desde el principio de año, con las medidas que tomó el gobierno, hubo un cambio importantísimo. En las expectativas de nuestros clientes, los productores, significó lógicamente un cambio muy importante en la demanda de maquinaria. Así que para nosotros y creo que para todo el sector, el 2016 termina siendo un año muy bueno, un crecimiento muy importante. Este año hemos presentado una nueva línea de todos los autos descargables, con cambios muy importantes en cuanto a diseños, a capacidad de trabajo, a velocidad de trabajo, diseñadas y preparadas para el mercado externo también, para facilitar la ubicación en contenedores, bajando los costos de fletes. Es decir, creo que trabajamos mucho en todo este tiempo, en nuevos diseños, en nuevos procesos, en ser más eficientes y creo que van a venir los resultados. Seguramente este año ya fue muy bueno, el año que viene seguiremos avanzando, creo que en esta misma situación. Tenemos un producto que son las embolsadoras y extractoras de grano, que son las máquinas para hacer los silobolsas y el silobolsas está muy aceptado, lógicamente en Argentina y en muchos países del mundo. En más de 30 países tenemos máquinas nuestras trabajando, en algunos casos la hemos vendido nosotros en forma directa, pero sí nuestros distribuidores. Así que es una satisfacción y es una exigencia muy grande, porque necesitamos que las máquinas funcionen, necesitamos asistencia técnica, repuesto, que nuestros clientes queden conformes. Creo que afortunadamente estamos en ese camino y tenemos una gran esperanza que va a seguir creciendo nuestro mercado. Vamos a estar en Expo Agro, en Agro Activo, en Palermo, en las exposiciones que habitualmente asistimos y lógicamente algunas otras puntuales en distintos lugares de Argentina, porque nosotros hacemos la venta directa de fábrica, tenemos nuestras ventas en San Francisco, pero también en Pergamino, en Tres Arroyos, en distintos lugares de Argentina y tenemos que mostrar nuestras máquinas, tenemos que estar con nuestros clientes, tenemos que mantener una relación que vaya más allá de hacer un negocio, de hacer una venta. Raúl Crucianelli es empresario de Amdron y preside, desde el año pasado, la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Realiza un balance y perspectivas del sector, adelantando que consideró en un 30% el repunte de venta de maquinaria agrícola del año pasado. Mira, yo creo que este ha sido un año de transición, un año atípico. Venimos de un 2015 terrible, nuestro peor año de nuestra historia, 2015, y entramos a un 2016 que a partir de aquellas medidas que el gobierno lanza en favor del campo, como fueron quites, retenciones y la cuestión cambiaria, el campo respiró, cambió su estado de ánimo y por consecuencia la máquina agrícola empezó a funcionar bien. Pero también hay que decir que no todos los sectores de máquina agrícola, porque no es lo mismo el año calendario que el año productivo. En el año calendario apenas nos hemos movido los fabricantes de sembrador y algunos más. Si tomamos un año productivo que termina el año que viene cuando se levante esta cosecha, va a terminar siendo un buen año. Igualmente, un promedio en más con respecto al 2015, yo creo que hoy podemos hablar de un 30% mejor que el año pasado. Exportar es una cuota pendiente que en algún otro momento habíamos tenido y muy bien. Después, por una cuestión cambiaria y de restricciones y de costo interno, quedamos desactualizados. Hubo dos visitas, una a Sudáfrica y el otro a Europa del Este. Son dos mercados potenciales que tenemos que volverlo a retomar. Y seguramente que en este 2017 esa tarea está pendiente y vamos a trabajar en eso. Porque sabemos que el producto está, el mercado también, solo falta tomar la decisión de ir. La atracción para que máquina agrícola funcione es que le vaya bien al campo. Así de concreto, si le va bien al campo no va bien a nosotros. Hacemos una pausa en Solo Campo. En instantes regresamos en la pantalla de Canal Rural Satelital. Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo, dialogando con Adrián Titarelli, gerente de finanzas de Crucianelli Sociedad Anónima. La empresa de sembradoras, ubicada en Amtron, provincia de Santa Fe, invertirá en infraestructura y desarrollo de nuevos productos, apostando a un mercado que se presenta muy promisorio. Este año, en el año 2016, se cumplieron 60 años desde que comenzó la empresa. Fue muy bueno. La verdad que los festejos de los 60 años nos tomaron en un buen presente de la empresa, con un mercado en crecimiento, con la maquinaria agrícola con buenas perspectivas. Y bueno, tuvimos una cena de agasajo y festejo con todos los empleados, amigos, proveedores. Y la verdad que tenemos muy buenas perspectivas para el año que viene. Tenemos un proyecto de inversión muy ambicioso, que son 3 millones de dólares para el año 2017 y un millón de dólares más para 2018. O sea, una inversión global de 4 millones de dólares en ampliación de planta y construcción de nuevas oficinas y compra de equipamiento. Como para estar acorde a las nuevas demandas del mercado, producir nuevos modelos de sembradoras que el mercado está demandando. Y bueno, ese cambio tiene que ir acompañado de nueva infraestructura, equipamiento y tecnología acorde. Nosotros cuando hablamos de modelos de máquinas, hablamos de familias de productos. Tenemos cuatro grandes familias de productos. Los modelos de sembradora, modelo gringa, que es grano grueso, pionera, grano fino, air drill, que es la de tolva centralizada en grano fino, y air planter, tolva centralizada en grano grueso. Después, a partir de ellos, hay casi infinitas combinaciones de acuerdo a las distintas configuraciones que el productor, el cliente final, elija. Y eso es la diversidad, hace que se necesite mayor versatilidad en la empresa. La idea es ir a Expo Agro con un nuevo modelo de sembradora air planter, que fue presentado en Expo Agro en 2016, y en 2017 la idea es ir con un modelo nuevo, de mayor ancho de labor y mayor capacidad de autonomía, con lo cual, siempre innovando, tenemos un departamento de investigación y desarrollo muy profesionalizado y muy capaz que siempre está transmitiendo las inquietudes del productor agropecuario, plasmándola en proyectos y luego en nuevos prototipos. Sestari, 90 años fabricando tolvas, la cuarta generación de la familia trabajando en la fábrica. Sestari cumple 90 años en el 2017. Su titular manifestó el optimismo respecto del año que se viene y promete estar presente en todas las exposiciones para acercarse al cliente con nuevos productos. Dialogamos en Solocampo con Néstor Sestari, presidente de Industrias Metalúrgicas Sestari. Nosotros todavía, pensá que estamos entrando en nuestra época, o sea, entrando te digo porque años atrás el trigo no existía, entonces no había movimiento hasta la cosecha gruesa. Ya este año se notó la presencia del trigo, se nota la presencia del girasol, se nota que hay mucho maíz sembrado, soja, pero por sobre todas las cosas es la sensación de lo que tanto se habla, pero es una sensación positiva. O sea, la gente viene a verte, a hablarte del producto y no hablar del político de turno, ni del que se fue, ni del que estuvo, ¿no? Entonces, notás otro ánimo y creo que, bueno, nos va a llevar un tiempo reponernos de toda esta situación que vivió el sector nuestro, que dependía totalmente del contratista, pero, bueno, está positivo. Yo creo que vamos a ir, vamos a tener un buen fin de año y el año que viene espero que vayamos entrando a la normalidad, ¿no? Estamos trabajando siempre al dedicarnos a un producto a volver a recuperar comercio exterior, que es lo que nos ayuda por el monoproducto. Entonces, cuando se nos va la época acá, en vez de hacer otro producto, tratamos de buscar comercio, otros mercados. En productividad estamos trabajando mucho en lo nuestro, en hacer más eficientes los procesos, tratando de incorporar, en la medida que podemos, tecnología y ir adaptando el producto a la necesidad de las máquinas que hoy existen, que tienen otro tipo de requerimiento, otro tipo de atención, tienen otro tipo de velocidad, otro tipo de manera de cosechar, que si bien me refiero a la velocidad y a la efectividad, que el contratista requiere que su máquina produzca la mayor cantidad del tiempo y no esté parada, bueno, en eso trabajamos mucho y en todo lo que está alrededor de la vida y del contratista en sí, ¿no? Y este año vamos a estar en Expo Agro, vamos a estar en Agroactiva y bueno, y nos gustaría estar en Palermo, el año pasado no pudimos estar en Palermo, dependerá de cómo esté la cosa y no vamos... O sea, todas las exposiciones son buenas, las zonales son muy interesantes también, así que haremos este año, Estari cumple 90 años. Es un acontecimiento importante que tendríamos que destacar, vamos a ver. Nos llena de orgullo poder haber llegado a los 90 años, estar cursando la cuarta generación, que ya mis hijos se estén incorporando y que hayamos podido pasar unos cuantos vendavales, estemos parados y sobre todo con optimismo y con ganas de seguirle dando para adelante, ¿no? Entonces, tenemos las exposiciones, como vos me preguntás, y tenemos esto del año de los 90 años, que no es poca cosa, creo que somos de las empresas de maquinaria agrícola de las más viejas seguramente, así que, bueno, eso nos llena de orgullo. Repunte y confianza es el título para esta nota con el ingeniero Enrique Bertini. El empresario manifestó su satisfacción por las ventas del 2016 y describe la cartera de productos de la empresa. Empezó a regular, pero terminó muy bueno. Empezó a regular por las inundaciones, tanto sea en el norte como en el sur. Pero, gracias a Dios, terminó muy, muy bien y esperamos un año que viene mejor todavía. Estamos siempre en la mejora continua de las máquinas, estamos siendo algo normal. Pero lo que más se vende es lo normal, es decir, usted puede hacer un hydril, puede hacer toda esa máquina, la vende, vende una, tiene 10 problemas. La máquina convencional, más amplia, más grande, de distintos tamaños, ahora se está tendiendo a hacer sembradoras más grandes, 14 metros, 21 metros, pero bueno, dentro de esa línea estamos trabajando. Pluta Estrella es la modelo 32.000, que es una máquina combinada para grueso y fino. Es para fino a chorrillo y para grueso a neumática. Así que se combina y hace las dos funciones, una máquina sola para todo el año. Esa es la que más se vende. Estamos desarrollando la gran autonomía, que es una máquina que tiene una gran capacidad para cargar aproximadamente una vez por día. Es como la hydril, se vende alguna, pero no es lo que da el pan de todos los días. Quédese en Canal Rural Satelital. En instantes volvemos con más Solo Campo. Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo para hablar de ganadería. El expresidente de la Asociación de Criadores de Brangus se refirió a las nuevas perspectivas para la ganadería argentina y la necesidad de eliminar la informalidad del sector. Dialogamos con el presidente saliente de la Asociación Shox Shilotok. Después de cuatro años de presidencia, uno evidentemente ha pasado mucho tiempo en esto, pero en realidad uno deja la presidencia, pero no deja un equipo. Brangus en realidad es una comisión directiva de lujo, un equipo técnico adentro de la Asociación de Primer Nivel. Como decía Bosma, este gran criador, decía una raza son sus criadores. En este caso en Brangus tenemos un animal de primera y que está creciendo en el mundo, pero tenemos un grupo de criadores que también son de primera. Lo que sí creo que hay que destacar en estos últimos cuatro años, que si bien me tocó tres años difíciles para la ganadería argentina, este último año evidentemente habiendo el gobierno cumplido con sus promesas con el sector, solo podemos agradecer el hecho que lo hayan hecho y bueno, y ahora dedicarnos a hacer lo que sabemos hacer, que es producir. La verdad que creo que en este caso el sector ganadero ha recibido, creo que desde el punto de vista del sector ganadero, sector genético, sector de producción de Brangus, estamos bien, ha sido un muy buen año. Creo que lo que preocupa es de las tranqueras para afuera. En el tema carnes, el gran problema es tener que ir para afuera. Entonces, hablando con el gobierno y en eso, por suerte ahora tenemos interlocutores inválidos y que no se escuchan, de nada sirve tener la mejor genética como tenemos si después la media red se sigue bajando en el hombro de un señor una media red de 110 kilos, lo vi esta mañana en Acasuzo, en San Isidro, digamos. No, no, es un disparate, con un doble estándar sanitario, o sea que hay carne que se envía para los mercados del mundo donde le garantizamos un estándar sanitario de lujo y nosotros, no es el mismo que comemos usted y yo, lo cual es otro colosal disparate. Y después la informalidad, la informalidad dentro del sector hay que eliminarla. Ha habido reuniones, la mesa de carnes ha trabajado mucho sobre este tema, las asociaciones apoyan enormemente la mesa de carnes en esta y empezó a haber acciones contra la informalidad y contra este... Y hay que cambiar el sistema de... de venta, no se puede seguir vendiendo una media red y un señor esté cargando 110 kilos en la pala. Santiago del Estero, balance del primer año de gobierno. El funcionario ingeniero Luis Gellit, ministro de la producción de esta provincia, realiza un balance de la gestión de Cambiemos en su provincia. También destaca el crecimiento de Brangus en toda la región. La verdad que muy bien, Santiago. Obviamente, para mí, un honor acompañar a la gran familia Brangus una vez más en su asamblea final y en el encuentro de fin de año luego de que hemos realizado junto a la Brafford y a Braman la décima edición de la Expo Bra que ha marcado un hito trascendente indudablemente en nuestra provincia. Es un clásico. Es un clásico que se consolida y se fortalece y esto, por supuesto, nos anima mucho más a un camino emprendido de consolidación de la ganadería en un extraordinario proyecto agroindustrial que lo impulsó Gerardo Zamora ya hace 12 años y que hoy intentamos consolidarlo junto a la gobernadora. ¿Cómo ve usted este primer año del gobierno de Cambiemos y su alianza política? Bueno, la verdad que en algunos aspectos indudablemente ha generado apertura. Creo que lo destacable es el fortalecimiento institucional. Primero, un recambio institucional y el fortalecimiento de la democracia como un sistema de gobierno. la apertura que implica participación, que implica diálogo, que implica inmediata respuesta ante la llamada telefónica. También, indudablemente, algunas medidas que el campo estaba esperando como la quita de retenciones para muchos productos y la disminución por ejemplo en el tema de la soja como la quita en el maíz creo que ha sido sensibilizada y indudablemente el campo ha respondido también ante esta apertura y hay otras cuestiones en las cuales que creo que en general necesitan ajustes el ritmo en general de la economía obviamente que al sector más vulnerable o de bajos recursos preocupa a un sector de la industria preocupa caso puntual el tema textil nosotros tenemos preocupación de la apertura de alguna manera de la importación que implica junto a la recesión que marca los indicadores económicos una merma en la venta lo cual complica la producción y en esto hay industrias que nos han acercado su honda preocupación también obviamente ligado al aumento en algunos costos lo que implica una baja de la rentabilidad y la industria textil en ese marco en ese contexto es la que más nos preocupa y la que marca también indicadores negativos así que desde lo positivo y a las cuestiones que haya que ajustar ojalá Dios quiera y todos esperamos nos avizore un 2017 mucho mejor y que nos nos fortalezca a la industria nacional como también a la producción y al valor agregado en origen sobre todo en provincias alejadas como la nuestra y que la salida entendemos tiene que ser esa comuníquese con la producción de Solo Campo telefónicamente al 03401 493 487 o por correo electrónico a info arroba solocampo punto com punto ar amigos productores hasta aquí hemos llegado con el Solo Campo de hoy primer programa de 2017 con entrevistas a empresarios a fabricantes a ganaderos que hacen un balance de lo que fue el 2016 y sus perspectivas para el año que comienza en 7 días nos reencontramos muchísimas gracias hasta entonces y suscríbete